y qué hola amigos y amigas cómo están espero que estén de maravilla pues yo estoy feliz estoy despertando un sábado por la mañana y la verdad estoy emocionado estoy angustiado estoy sorprendido porque esta mañana me llegó un paquete que realmente no desconozco qué es lo que viene en este paquetito no vaya a venir una memoria con información clasificada pero al parecer son los paquetes son los paquetitos y la verdad no sé qué viene no sé qué contiene lo que sí sé es quién me los manda que me lo regala me lo mandaron y la verdad estoy como que sorprendido emocionado tal vez digamos que este sería mi primer unboxing unboxing dirían muchísimas personas y pues quiero o sea ya quiero saber qué es mendigo contenido de esta caja y la verdad pues qué chido que que haya gente que pues bueno quiere agradecerte no de cierta forma la cosa que haces por ella no sé cómo decirlo en este caso vamos a hacer este unboxing y a ver qué pasa no lo vamos a proceder con la cámara y así va entonces vamos allá a ver a a a a a a a a a En este momento lo que vamos a hacer es la apertura de esta caja misteriosa, que contiene dos paquetes, tenemos aquí la cajita, no esta abierta, esta cerrada, esta sellada, y juntos vamos a descubrir lo que es esta cajita y que es lo que contiene adentro, vale? Entonces sin más preámbulos al asunto, sin más cosas que decir, en este caso voy a necesitar asistencia de un cúter, del cúter de Alexis, de Mario, y no se por donde vamos a empezar, yo creo que por acá, soy nuevo abriendo este tipo de cajas, así que, si me van a criticar, oye wey, así no se abría, quien sabe que cosas, lo siento chavos, yo soy nuevo, ah ok, desde aquí, ah ya, se abre así, nos pide la caja, esto para no dañar la caja, ya saben, les recuerdo que yo no lo compré, yo realmente estoy sorprendido, y pues me emociona, no, porque este, ah, no mames wey, no mames wey, wey no mames, esta es la primera cosa que contiene la caja, wey no mames, a la virga, no mames, ay cabron wey, no mames, wey no mames, si, wey no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, o sea que pido, ok, o sea, bueno, vamos a cortarle tantito en este cachito, y vamos a pasar a la presentación de estos bellísimos productos, y vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar a la presentación de estos bellísimos No sé de qué marca sean, realmente son nuevos Bueno, más bien no reconozco muchísimo la marca Pero como pudieron ver en los porquitos que pasamos Se llama la marca Hilo Y pues realmente estoy impresionado Estoy gustoso de saber de esto Al parecer por las letras que tenemos aquí atrás Pues son, es chino este, o chino, japonés Bueno, es asiático, el pinche productor, ¿no? Tal vez podemos decir que es una marca chingonada Ya no sé realmente qué pedo Realmente no sé qué onda con esto Pero yo creo que vamos a proceder a abrirlo Y ver cómo vienen en la cajita Recuerden, este es mi primer unboxing Y yo realmente no sé cómo hacerlo Lo estoy haciendo como Dios me está dando a entender Así que, pues, manos a la obra, ¿no? Vamos con el cuter de Mario Vamos a abrirlo, un poquito más Wey, no, me sirve la mano Ya, abrimos este cacho La primera mano está genial que tenga su bule Porque, pues, eso demuestra que es de calidad Hasta cierto punto La caja O la nueva Obviamente la caja está pesada Es, me imagino que es por el reloj Vamos a abrirla, empujarla Como, 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 como te hace Parece Ahí está, estaba pegada Wey, no mames No mames, wey Tenemos el reloj Es, no sé, es plástico No, si es fierro, wey O es un tipo de metal Wey, no, 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 no Standing on the edge Of a cliff Realize there must be more To life than this Reaching for the stars Traveling so far Pues, bueno Ya hemos abierto Ya hemos visto El tipo de material de este reloj Esto, en definitiva, es de goma Y, pues, no sé si esto se le pueda cambiar En algún momento Oh, no mames, tal vez sí Tiene unas cositas aquí Que no sé si se puede alcanzar a distinguir Pero, que hay unas cositas acá Ya vieron Ahí Esta, seguramente sí se podrá Cambiar la correa Pero, realmente desconozco si sí se podrá ¿O no? No manches, qué bonito Vamos a ver A quitarle la pelotina Vamos a ver si tiene pila Si no tiene Sí, a huevo Sí prendió Ahí está Ok Necesito escanear Para descargar el código Y todo eso Esto, es de vidrio Al parecer En cuanto pueda Lo voy a hacer Vamos a ver Que contiene la cajita Esto, pues, en definitiva Pues, es para el reloj ¿No? Trae un instructivo Bueno, no sé Asiático Japonés Chino Y en inglés En este lado Así que, está muy bien Y trae su pequeño cargadorcito Ah, no mames El de imanes Ah, mira No, dale Oye, esto está muy fuerte ¿Dónde te conectas? Seguramente Acá No Ah, ya vio Yo jalo Aquí está muy bonito Gracias, gracias Ok Vamos a proceder a guardar esto Esto ahorita lo hago Y esto ahorita lo configuro Porque queda ahí atrás Tu reloj Te quedas ahí Y vamos con estos audífonos A ver qué Qué tal Quedan estos audífonos Pues, ya los estamos viendo Aquí, todavía están envueltos En su plástico En su envoltura Hasta ahora Vamos a proceder a Inboxearlos Vamos a abrirlos Ay, pinche mano Me tiene un chingo Vean cómo Dios es grande Grandísimo No, mames Qué chido Y pues, bueno Aquí tenemos la cajita Creo que igual la tenemos que escultar Y pues, aquí lo tenemos Vamos a abrir la cajita Es que Tengo la cámara de este lado Tengo mi otra cámara acá Así que no sé a qué lado mirar Pero bueno Vamos a abrir la cajita Vamos a ver qué contiene Ok, vamos a dejarlos así Vamos a hacer video presentación Y ahorita regresamos Chau, 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 chau Gracias por ver el video. Pues bueno, ya los habíamos abierto, ya los tenemos aquí, la verdad el material se siente bien, realmente no sé si sea plástico o si sea metalito, pero para ser, o sea, no sé, una marca que no reconozco, está súper genial, y al momento de prenderlos, ay wey, hasta tiene su marquito aquí. Vean, no me había fijado esto, ahí está, están bonitos, abrimos, y al momento de darle aquí como te lo empujas, si está fuertecito, supongo que con el tiempo se afloja, y pues las gomitas se sienten súper bien, o sea, si te cierra el audio, o sea, si como que tapa mucho. Vamos a ver que contiene la cajita, wey, como abre esto, ya los estoy rompiendo, ah no mames, tiene respuestas por si se te piolen, ok, estas no las vamos a abrir, ya que estoy probando los audio no están funcionando, o sea, si se sujetan bien a mis audio, y pues este me imagino tiene el cablecito de carga. Es este, y pues la verdad no está largo, pero, pues está bien, es entrada B8, de los antiguos teléfonos, pero pues no manches, o sea, realmente no sé por qué seguirán haciendo estos, si se supone que estamos en pleno 2020, 2021, wey, 2021, ok, tenemos aquí otro instructivo, Halo, Halo, como si dijeras Hello, de las marcas, de los productos, de, que te compres, que te den, o no sé, como que sea, pues esto es lo que contiene, la cajita está bonita, eh, aquí, en estos puntitos, acá, en esta partecita de aquí, prenden botones, no sé si se alcanza a distinguir, pero aquí si prenden, se ven chido, me imagino que es la carga de la caja, no, porque traigo los audífonos acá, así que, si, de los audífonos, que chido que, te diga, wey, esta es la batería que tienen, que chido, la verdad, que buena onda, y ya solo, sería cosa de probarlos, a ver que tal, o sea, no me quejo, fueron un regalo, realmente, fueron un regalo bonito, los audífoncitos, como pueden ver en la parte de aquí abajo, pues, tienen su pequeñito y mal, tienen su mal, tienen su mal, en esta partecita de aquí, y pues, al colocarlos, en la parte de acá, vamos a ver, al colocarlos en esta parte de aquí, se meten en automático, ya ves, procedes a cerrarle, y queda, y también su lucecita, su cargador, no sé, la verdad está súper bien, estoy emocionado con todo esto, que, que, neta, no me lo esperaba, voy a proceder a, probar el reloj, a probar mis audífonos nuevos, pues, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, a esta personita que me lo regalo, no es mi novia, ni nada, no, no, para que no pienses, que, ay, no, que fue tu novia, que esto, que lo que, no, no, no fue, siquiera tengo, así que, pues, que buena onda, de aquella personita que me lo regalo, pues, aquí voy a estar, al pendiente de todo, echarle ganas, pues, bueno, esto fue el unboxing, del día de unboxing, del día de hoy, espero que les haya gustado, ¡Gracias!